Música Para la Universidad ha sido un triunfo este diplomado y todos los que votaron, pero este diplomado es bastante fundamental. Este día la Universidad Gerardo Barrios, a través de la Facultad de Postgrado y Educación Continua, clausura el diplomado en argumentación jurídica, el cual fue dirigido a profesionales del derecho. Y este día reciben su diploma 70 participantes, entre jueces, juezas de diferentes instancias, secretarios y secretarias judiciales, colaboradores también de diferentes tribunales, incluyendo de salas de la Corte Suprema de Justicia, académicos de diferentes universidades, funcionarios administrativos, académicos de la Universidad Gerardo Barrios y de otras universidades, y litigantes en el libre ejercicio. Muy bien, los facilitadores de este diplomado fueron letrados de la Sala de lo Constitucional y también ex magistrados con amplia experiencia docente y una formación especializada en el área de la argumentación jurídica, que es un área formativa indispensable para todo profesional del derecho, porque nos permite formular argumentos de manera consistente, coherente y correcta para fundamentar pretensiones en los procesos y eso redunda en una mejor protección de los derechos de las personas en general. Mi nombre es Gabriela Argueta y actualmente me desempeño en la Cámara Ambiental de Segunda Instancia en Santa Tecla. Bueno, la verdad es que la experiencia de participar en este tipo de diplomados ha sido sumamente gratificante, en el sentido de que la calidad de profesionales que la han impartido y con los cuales se ha compartido como el Pleno de Estudiantes, ha sido increíble. Mi nombre es José Martir Martínez Roques, soy abogado en el libre ejercicio. Muy interesante porque escribimos una página más en nuestra vida profesional, entendiendo que el derecho es argumentación, que el derecho es interpretación. La universidad está más que actualizada, en avanzada. Por cierto, este es el primer diplomado en argumentación jurídica que se da en todas las universidades del Estado de El Salvador y eso nos satisface. Sí, hacerles la atenta invitación de que se aboquen ustedes a la Universidad Gerardo Barrios, tanto exalumnos como personas que han salido de otras universidades o instituciones. Verán ustedes que la oferta académica a nivel de postgrado y también de pregrado es muy buena, sobre todo porque está apostándole a áreas sumamente novedosas que están transformando a los profesionales en personas más competitivas para el mercado laboral, en la medida que los está preparando en áreas que hasta hace poco eran como inexploradas, como es el tema de la argumentación jurídica, que además de fortalecerlos como profesionales, también van a contribuir a que ustedes en su trabajo, independientemente del área en el que se desempeñen, puedan brindar una mejor respuesta para la gente que se aboque a buscar sus servicios.